Con el fin de justificar su incapacidad, el fiscal general del estado Renato Sales Heredia y la gobernadora Laira Sanzor de San Román han orquestado una campaña negra para denigrar la memoria del joven Irving Alejandro Gutiérrez Ortega, con el propósito de desviar la atención que va dirigido a la protección de un sujeto conocido como la rana y a su patrón, quienes conformarían un grupo criminal dedicado al robo de autos coludidos con el gobierno de Morena. En sus redes sociales, Roberto Ortega Santos, tío de Irving, exigió a la gobernadora Laira Sanzor de San Román que en su show del martes del jaguar confirme si procesarán a la rana, presunto homicida del joven paliseño encontrado sin vida luego de varios días desaparecido. Este sujeto es miembro de un grupo criminal que al parecer cuenta con protección de la Fiscalía General del Estado a cargo de Sales Heredia. Hoy en el martes del jaguar el pueblo paliseño y de Campeche le exigimos a la gobernadora Laira Sanzores y al fiscal Renato Sales Heredia nos digan si hoy se van a procesar por robos de autos en el estado de Campeche a la rana y a su patrón, por la muerte de mi sobrino Irving Alejandro Gutiérrez Ortega, o seguirán con su show mediático del martes del jaguar, para desviar la atención mientras el estado de Campeche se les fue de las manos. ¿Qué pasa presidente Andrés Manuel López Obrador? No mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México que te dio un voto de confianza. Queremos justicia, justicia. La familia del joven exige justicia y ha salido a relucir presunta corrupción en el caso. El tío ha levantado la voz, aún con el riesgo que implica ataques a su integridad física y su vida o la de sus parientes, y así lo manifestó en sus redes sociales. Por alzar la voz por el asesinato de mi sobrino Irving Alejandro Gutiérrez Ortega, me van a matar, les pido a ese grupo delincuencial que me maten a mí, no se metan con la familia. Ortega Santos estalló de enojo luego de que sistemáticamente en las redes sociales se promovió una campaña en cuentas falsas de la granja de bots vinculada al oficialismo de la 4T para denigrar la imagen del joven asesinado y relacionarlo con hechos delictivos. En la denuncia de Ortega Santos expone que la Fiscalía General del Estado estaría coludida con un grupo criminal dedicado al robo de autos al que pertenece la rana, a quien han detenido en diversas ocasiones, pero por la protección de su patrón es liberado. A esos feis falsos que están atacando la integridad y reputación de mi sobrino que hoy está muerto, para desviar la atención, porque no atacan a la rana que se dedica al robo de autos. Tiene un patrón pesado en el Estado de Campeche, y las veces que la Fiscalía lo agarra por robos de autos lo deja libre, que nos puede decir el Fiscal General de Campeche Renato Sales. El pueblo paliseño y la gente del Estado de Campeche no somos tontos, no hay que desviar la atención del asesinato de un joven, que empezaba a vivir, y la rana tiene información valiosa. ¿Qué pasa señor? Presidente de México Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pasa gobernadora del Estado de Campeche Laida Sansores? Seguirá protegiendo a toda esta caca del Estado de Campeche. Cuestionó duramente el tío del joven asesinado.